Una triste noticia ha llegado para todos aquellos fanáticos del grupo Bronco. Este lunes 4 de enero la agrupación comunicó que Ramiro Delgado Jr. ya no formará parte de este exitoso grupo musical. En un comunicado de prensa difundido a través de redes sociales, se indicó que supuestamente esta decisión la tomó por voluntad propia para crecimiento personal, asegurando que toda la agrupación de Bronco lo apoyaba en su deseo de emprender nuevos proyectos, aunque estos no estén relacionados con la música. Asimismo, esta agrupación liderada por José Guadalupe Esparza, agradeció el tiempo en el que él formó parte como acordeonista y tecladista. Como se indica en este documento podemos leer lo siguiente. En estos momentos nos enfocaremos en terminar nuestra producción 2021 y muy pronto les presentaremos al integrante que se unirá a la agrupación y que cabalgaremos juntos para seguir contando nuestra historia. Ramiro Delgado Jr. ingresó a esta agrupación en abril del 2019 después de que su papá Ramiro Delgado denunció a la banda, asegurando que arremetían físicamente en su contra y que tenían muy malos manejos económicos. En su momento Esparza declaró en junio del 2019 que en el grupo se preocuparon por la salud de Ramiro, además de que agregó que el hijo de Ramiro había entrado a la agrupación por sus propios méritos. Lupe Esparza agregó que Ramiro Jr. desde hace mucho tiempo ya estaba contemplado en el proyecto. Aquí lo raro de la situación es que a través de sus redes sociales oficiales, Ramiro Delgado Jr. no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Su foto de perfil sigue siendo la misma. Y exactamente no se sabe a qué proyectos nuevos se refiere a la agrupación. Otra de las cosas que también es preocupante es que el grupo originario de Apodaca, Nuevo León, informó a finales del año pasado que ya se encontraban alistando una nueva producción discográfica. Situación por la cual nos preguntamos, ¿Ramiro Jr. estará incluido o ya no? José Adán Esparza informó que en este año 2021 tendremos música nueva de Bronco, destacando que todas y cada una de las grabaciones se llevarán a cabo con los protocolos sanitarios, establecidos por esta situación que estamos viviendo. René Esparza dijo que ya era el momento de grabar música nueva, que ya lo extrañaban, que habían pasado mucho tiempo sin darle algo nuevo a sus seguidores, por lo que ahora le pondrían todo el corazón a las grabaciones. En esta publicación donde se dio el comunicado de la salida de Ramiro Jr., podemos leer miles y miles de comentarios de los internautas que no están de acuerdo con esta decisión, asegurando que todo es un plan con maña. Algunos de los comentarios dicen lo siguiente, De por sí Bronco se había acabado, sin Ramiro y sin Javier. Esto no es novedad, la avaricia terminó con la grandeza de este grupo. Ahora van a seguir dando lástima, todo gracias a ti Lupe. Muy triste la noticia, lamentamos su salida. Le deseo mucho éxito en todo lo que emprenda. Qué despapalle traes Bronco, poco a poco va partiendo esta agrupación. Tienen problemas legales y todo el show. Creo que con esto se pierde identidad. Qué casualidad, que Ramiro papá se retira por problemas con Lupe y ahora Ramirito hijo. Esto ya suena mal, la banda debería de cambiarse de nombre a Lupe y sus hijos. Desde 1976, cuando Bronco apenas estaba galopando, hasta la fecha han pasado demasiados miembros. Como por ejemplo Eric Garza, Javier Villarreal, José Luis Choche, Aurelio Esparza y Ramiro Delgado. Y ahora a esta lista se une su hijo. En la actualidad, los miembros que quedan son José Guadalupe Esparza, Javier Cantú, José Adán Esparza, René Guadalupe Esparza, Juan Ángel Guerrera. Y ese miembro misterioso que pronto entrará a la agrupación. ¿Crees que en verdad la salida de Ramiro Delgado Jr. tuvo algo que ver con la salida de su papá? Debido a los conflictos que tuvo con José Guadalupe. Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video. Y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajito. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.